Dimos por finalizado la elección de la mini reina del barrio cooperativa. Bueno, inmensamente agradecida a todas las niñas que vinieron a participar, muy bonitas todas. Ha sido una elección muy regida para los jurados porque estaban todas muy lindas. Agradecer también a los representantes de los barrios que se llegaron, 10 barrios que se hicieron presentes. Bueno, muchísimas gracias por estar presentes aquí en este evento, ¿no? Bueno, un día donde, como nota de color, aparecieron las Juanitas, ¿no? Ay, sí, lamentablemente tuvimos la presencia de las Juanitas. Eso ha sido un poco molesto para las nenas porque teníamos que estar cuidándolas. Pero bueno, hicimos un receso, la llevamos al salón del centro vecinal para darle un pequeño refrigerio y bueno, alejarla un poco de las Juanitas, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, ya tenemos una ganadora, digamos. Sí, gracias a Dios, tenemos una ganadora, una bella representante, muy orgullosa porque es de este barrio, salió la niña que representaba el barrio Cooperativa. Ella es Tiara Anakim, García Anakim, ella es la flamante reina del barrio Cooperativa. La primera princesa, Matana Sofía, la segunda princesa, Guadalupe Reyes. Todas las nenas... Pero todas son reinas, digamos. Todas, todas son reinas, todas son muy lindas. Se destacaron ese día las nenas, también la participación con las callosas, ¿no? Estuvieron muy, muy lindas las callosas, muy buenas. Se levantó de dedicación, digamos. Sí, y la que salió ganadora de Valle Milagro. Muy buena la callosa, con todo reciclado, ¿no? Es importante eso que hicieron todo reciclado y muy bonita estaba la callosa. Bueno, Mariana, ¿qué más podés acotar? Bueno, agradecer a todos los vecinos que han participado del otro barrio y también agradecer a la municipalidad por el apoyo que nos ha brindado y también a algunos concejales, a los legisladores. En fin, han venido a colaborar con nosotros y muy agradecidos por todo. Porque hacer de jurado no es fácil, ¿no? Sí, naturalmente no es fácil hacer de jurado, pero ya se han dado las cosas. Sí, de esta manera hay algo que quiero resaltar, que hacía como 20 años que no salía de acá del barrio, no salía la Mini Reina. Así que hoy en esta elección nos tocó a nosotros vivir esa alegría. Muchas gracias, espero que esto pueda continuar con la tranquilidad de este año. Sí, todos se han ido muy conformes. Debo destacar el gran respeto que han tenido por la elección. Todos se han ido contentos. Agradecer también a todos los que han colaborado, a mi compañera Claudia, que hemos emprendido esto, a sus hijas que han colaborado, y a mi familia también, que todos hemos colaborado para que tenga un brillo y continúe más adelante. Toda la gente que nos colaboró con los regalos y participación también muy especial al Barrio Olivo, a Anabella Gerón, que siempre estuvo a disposición de nosotros, una vecina, y muy agradecida a todos los legisladores que se acercaron a Ketty Rosso, a Juan Emilio Molina, a los concejales, a Estela Mari Pérez, al presidente del consejo, a Lorena Ceja, y bueno, y al jurado también, que Valeria también que tuvo, y la señora muy predispuesta. Ha sido muy agradecida a todos los que han colaborado, a los vecinos que se llegaron, y bueno, a todos los barrios que se llegaron.